Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos, los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Sume la cara, Gapano, eh Tono dispara, la vacía Vivía, vivía, dos chavita Mi mandita duro, dinamita Tatuja de pie hasta la nuca Vestida de negro como un kika Vivía, vivía, dos chavita Mi mandita duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Tute it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Need you right here Know you're the queen of giving ideas Know my new friends don't bring a hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte No no rompes la muerte Ni un amigo nuevo ni una haría La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una haría